En Cañada de Gómez los censistas tampoco han cobrado por su trabajo. El día del censo fue el miércoles 18 de mayo y los encargados de recorrer las casas y entrevistar a todos los hogares del país trabajaron al menos seis horas de ese día feriado. Por esa tarea recibirían 6.000 pesos. A más de 40 días de haber cumplido con sus labores cívicas aún muchos no cobraron. Hay enojo y malestar que comenzó a escalar por las redes sociales donde les exigen a las autoridades el pago de lo acordado. Las autoridades del INDEC dijeron sobre el proceso de pagos y la presunta demora de la acreditación de los 6.000 pesos a las personas censistas que ya se firmaron las resoluciones de pagos y las órdenes de los mismos. El Banco de la Nación está haciendo las transferencias y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación. Son más de 700.000 personas a las que hay que pagarles y previo a ello se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han cobrado, es lo que informaron fuentes directas del organismo. Desde el INDEC no tienen precisiones de cuántos ya cobraron el monto y quienes aún no recibieron el dinero. Quienes hayan declarado todos los datos correctamente ya están recibiendo el pago, adelantaron, aunque asimismo contemplaron que pueden existir casos en los que haya errores en las declaraciones del CBU o clave virtual uniforme que postergue el cobro. Es por correo donde les avisan a los censistas cómo se encuentra el trámite del pago. Consultando con autoridades involucradas en la ciudad de Cañada de Gómez, también confirmaron que están pagando progresivamente, aunque los censistas aseguran que aún no recibieron el dinero por lo trabajado.